Uno de los invitados más flamantes a la inauguración del penjauro... ¡DJ Sammy! Fue DJ Sammy. Ah, ¿viste? Entonces, en un video donde Alexander reveló que DJ Sammy y ella eran amigos desde el 2008, le preguntó, ¿dónde está el arroz? El arroz está en la cocina. No, ¿dónde está el arroz? Se intentó suicidar de nuevo. ¿Dónde está el arroz? Se intentó suicidar de nuevo. Ay, no, ay, no. El arroz está en la casa viendo Netflix. Vamos a ver que lo explique, por favor. Dice que el arroz María se quedó viendo Netflix y ella estaba rulín en la calle, mi amor. Pero, ¿tú sabes con quién andaba rulín ella? Yo lo sé. Ay, mi amor, ¿y tú lo tienes el videíto? ¿Con quién? Vamos a poner el video de Alexandra con él donde él le dice que ella estaba viendo Netflix. Pero entonces, una cosita, mi vida, ¿significa qué más interesante ver Netflix en la casa que ir a la inauguración de un penjauro de dos millones de dólares? Es que ella no estaba viendo Netflix. Es que ella no estaba viendo Netflix. Mi amor, le está dando agua a bebé a Sammy, que eso nos mete miedo. Sí, mi amor, porque ella es un tigre callado, ¿oíte? Hay rumores de ruptura después de estas mentiritas. ¿Cómo? Pero son mentiras. Yo no fui mojuca. ¿Y entonces? ¿Puedo hacer juquera tampoco? No fui mojuca, pero ahí debería. Vamos de quinita, yo que sé, un área de buquero. Es bárbaro. Nada de eso. Pero verdad, ya que estamos aquí, ¿y la Rose? La Rose le quedó viendo Netflix. ¿Por qué tú no la traíste? Yo los invité a los dos. No, 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 ella va a venir. Lo que pasa es que te da la mochila cabeza. Ella no le dijo ni nada. No, yo le dije, ella me dijo, ve cumple tú, ve cumple tú, para no hacer que alma. ¿Y la creíte? Es a mí, mi hermano, desde hace pila de años, como desde el 2008, desde la primera vez que yo vine a RD. Desde la primera vez, aguantando a esta mujer. Yo tenía a Sammy en su sobra. Voy a subir en tu verte ahorita, en el 2008, con Alexandra. Dale, dale. Y eso sí le gusta a Sammy, mi amor. Señores, pero fíjense la confianza que hay, que ella está desnuda al lado de él. No está desnuda, es un traje que se me lo conoce femenino. Y sin zapatos, more. Parece que Sammy se quedó de último para irse de su casa. ¿Eso fue el sábado de la noche, no? Sí, more, creo. Ok. La Rose no estaba viendo Netflix. ¿Con quién andaba? Mi amor, con la ex-mujer de Sammy, la mamá de la niña. ¿Hablandó? Ay, pero eso está bien. No, yo lo considero bien, pero casi chuliándose así. Y bien borrachona estaba, mi amor. Sí. Había un punto de Torchy Jigzy. ¿Cómo? Sí. Pero es que se quieren mucho, hija. ¿Cómo? Pero tú no tienes el video. Claro que lo tengo. ¡Pues quiero verlo! Ya, 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 ya. Empezó con un filtro bonito y con mucho maquillaje. ¿Y esa quién es? Esa es la Rose María, mi amor. Ah, yo juraba que era Lixi. A medida que la noche fue avanzando y que los tragos fueron cayendo, mi amor, se fue prendiendo todo. Ella ya estaba preparada. Yo pienso que tenía este appointment. Tenía esa reunión. Tenía esa reunión pautada desde hace tiempo. Que por eso no fue a la inauguración. Ah, por eso no fue a la inauguración del penthouse, mi amor. Entonces, si te fijas, el lenguaje corporal de DJ Sammy es como que, ah, no sé, pero yo quise leer entre líneas. Yo creo que estaba un poco guapito. Sí, un poco no. Para dejar ir a su macho solo. Bueno, señor, y fíjense cómo ella dejó de ir a la inauguración de un penthouse para estar en una galería, mi amor, con hierro. Mi amor. Yo quedo loca. Ah, claro que sí. Yo quedo loca. Yo entiendo que hay madurez, pero yo no me imagino de que con una esposa de un ex mío, porque es que tú sabes que generalmente cuando el hombre llega, aunque sea visualmente y a ti no te interese, se siente algún morbo, ¿no? Ay, no. No creo. Yo con Navila me llevo muy bien y... No, no, no. Yo no estoy hablando de que se lleven mal, sino de que estén juntas con el mismo hombre ahí. Que el hombre sienta... Mira, mira, esa es la mujer. Sí. Ay, Dios mío, pero ella le está dando golpe de cintura, ¿tú estás viendo? Y esa era la mujer, ¿de quién? Esa es la mamá de la hija de DJ Sammy, creo. Ay, mira como una soba. Esa es la ex de DJ Sammy, con quien Jen Quesada tuvo un sinnúmero de choquecitos en las redes. ¿Cómo? Claro. Pero ellas son muy amigas, mi amor. Pero DJ Sammy come malo. Tú sabes, malo. Ella ha mejorado ahora. No, ella tiene un cuerpo muy bonito. Pero la ha mejorado ahora, porque esa niña... No, ella tiene un cuerpo muy bonito. Pero nadie está diciendo que tiene el cuerpo muy bonito. No, porque dije que ha mejorado, ¿no? Pero ha mejorado, justo ahora. Tampoco lo pongan así, ¿qué? No es que ellos se llevan vidas, pero yo seguí las historias, desde las 10 de la noche como hasta las 6 de la mañana. Pájole, ¿eso no es llevar vidas? No. ¿Por qué no tienes nada que hacer? Pero tú te trasnochaste. Mira, 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 mira. No, yo la revisé en la mañana. Mira, mira. Ahí se tortillo. Ahí. Ahí se bajó. Y no a... Claro. Ahí se tortillo. Y soba que soba, soba. Me entiende, mira. Ay, sabón. Le cogió la mujer al marido. Y mientras DJ Sammy está diciendo de qué, vamos a subir un TVT tú y yo, Alexandra. Esta, mi amor, reñao. Señora, Paola y yo nos damos unos jumos de pinga y nunca... Ay, mira, 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 mira. Mira, ¿ves? Que casi se chulean. Nunca hemos llegado hasta ahí. Ustedes son muy mal pensados. Son buenas amigas. Tienen como cosas... No, ellas se chulearon, ¿no? Lesbianística como rara. Tú le echaste el chupi chupi allá en la boca. Bueno, pero hay que ver, señores, si al final, mi amor, DJ Sammy se integró en el coro. Ajá. Una cosa es que yo le haya echado vigor up a ella. Ay, pero una vez yo escuché un comentario... Yo pensé que iba a decir, ay, una vez yo... De que el arroz batea para los dos lados. ¿Cómo? Eso es una mentira falaz. Eso me lo dijo una ex de Sammy. ¿También? ¿Y cuántas ex son? Ah, hasta que fue Jen que te lo dije. Freca atrevida. Una freca y una atrevida mentirosa. Fue Jen. No fue ningún Jen. Bueno, mi amor, pero si ellas dos hicieron ñangalafuangalas y al final se unió a DJ Sammy, quedó todo bien. Claro. Normal, ellas, esas dos conocen esa vaina ya. Y este es el TVT, entonces, de DJ Sammy con Alexandra del 2008. Y total, a Sammy le gustan los tríos. Parece el insuperable de antes ahí. Pero ahí se parece a un guito DJ Sammy. Pero verdad, eso no es el insuperable y la honga. Parecen, parecen. Como él es productor musical, un trío musical de bueno. Tú te imaginas a Beyoncé con Gwen Stefani y con Cristina Aguilera. Ay, padre. Espectacular, mi amor. Un trío musical. Pero habla de dominicano. Sacando a esta de una patana, mi amor. Vaina como Rally. Vamos a una pausa y te digo en breve. Ni ella misma sabe lo que dice. Ella habló del trío con... ... ...